Familia, por fin arrancamos nuevo arco, bueno, se supone que arrancábamos la semana pasada y en teoría así es, pero era más un episodio, como ya comenté, un episodio más de transición, donde cerrábamos todo lo que habíamos estado viendo en el arco del tren infinito, por fin poníamos punto final, era como casi una despedida a Rengoku, una especie de luto, y en este arco ya sí, nos olvidamos de todo lo pasado y arrancamos de verdad, asentando mucho las bases. Un episodio donde está, digamos, haciéndonos muchas presentaciones, ha estado bien equilibrado, con mucho humor, mucho misterio, nada de acción, obviamente, porque eso llegará más tarde, pero, bien, ha estado guay, ha sido, como digo, muy divertido, sobre todo, porque hemos visto a nuestros personajes travestidos, luego hay cierta química con el pilar que también está muy bien. Siento que repetimos la tónica que hemos tenido en el anterior arco, eso de tener a nuestros cazadores de demonios siguiendo, como si fuera una especie de maestro, un poquito a las órdenes, a un pilar, ¿no? Antes teníamos a Rengoku y ahora tenemos a un nuevo pilar que obviamente es totalmente diferente, es el dios de la extravagancia, hay una química diferente porque el otro era como más admirable desde el inicio, una persona que transmitía como todo, no sé, positivismo, sabiduría, pero también que se hacía respetar. Y este personaje es tan vulgar o cercano en algunos aspectos que hace que se quite ese respeto. Dios de la extravagancia, pilar del sonido, antiguo ninja y os mando declarado. Vamos, yo me lo fui. Lo de Zenitsu es para mencionarlo, hay dos cosas importantes, o la principal es que se lleva bastante mal con Rengen, yo creo que por cómo ha tratado mal a las chicas desde un inicio, esa presentación que ha tenido Rengen, cómo lo ha visto por primera vez Zenitsu, es como, uuuh, tío, no me caes muy bien porque estás tratando mal a las chicas y las chicas son algo divino, pero es que aparte de ello, este tío es un bellezón. A ver, entonces tiene que haber eso de un poquito de envidia, de hecho lo hemos visto, ¿cómo que estás casado con tres chicas? ¿Cómo es que estás casado con tres bellezones? Bueno, al final hemos visto a una de sus esposas y madre mía, waifu. Entiendo que se lleve mal con Rengen por esas dos razones, pero lo que me ha molado ver de Zenitsu en este episodio es que hemos tenido un Zenitsu valiente, o por lo menos encarado, que se ha enfrentado a un pilar y que le ha sabido decir las cosas que no le gustaban de él, y eso de Zenitsu es un poco novedad. O sea, no ha mostrado cobardía en ningún momento y eso me mola. Es verdad que al principio cuando ve al pilar por primera vez sí que estaba en posición un poco más cobarde, pero según lo va conociendo, ya sabéis, donde hay confianza de asco, según va cogiendo esa confianza va quitándole miedo y se va soltando. Y esa evolución en los comportamientos, en las relaciones entre los personajes está muy bien. ¿Por qué? Porque nos dejan claro que estos personajes no son personajes planos, son personajes que se van desarrollando y van madurando en base a las relaciones entre ellos. Voy a revisionar el episodio para ir analizando algunos momentos, ir hablando sobre este episodio que, como digo, ha estado bastante equilibrado y ha estado divertido sobre todo. Lo primero, eso, ha arrancado con mucha broma, con mucha diversión, mucha caricatura. Ha estado bien. El dios de la fiesta. ¿Está bien eso? Porque al final es una persona que tiene que estar un poquito en unos ambientes lúdicos que no todo el mundo podría llevar a cabo, la verdad, ese tipo de misiones. Yo sí. Este tío es perfecto para esa misión. Es divertido como Inosuke trata de ponerse a la altura de un pilar diciendo Eh, pues encantado, si tú eres el dios de la fiesta, yo soy el dios de la montaña. Pero a este pilar del sonido no le gusta la competencia. Ha dicho, pero si tú das repelús, ¿qué vas a ser un dios si tú no...? Como diciendo, eh, perdona, hay distancia entre nosotros. Aunque al final, como dice Zenitsu, no hay tanta diferencia entre ellos en lo que a extravagancia se refiere. Hablemos del opening. ¿Demasiado alegre, positivo para ser de Kimetsu no Yeiba? Pues hombre, los opening tienden a ser así. Los openings tienen que ser muy enérgicos, tienen que darlo todo para activar. Los endings suelen ser más depresivos, más melancólicos, se van, la despedida, hasta luego. Cada canción tiene su objetivo, tiene su meta. Pero, aún así, yo creo que este opening, aunque sea tratándose de Kimetsu no Yeiba, que es una serie bastante oscura y bastante triste en muchos aspectos, melancólica, se puede decir. Aún así, este opening creo que le va bien, porque estamos hablando de que la figura principal, como pilar, que aparece en este arco, es el dios de la fiesta. O sea, le va perfecto, es el dios de la fiesta. Y estamos en un arco de lujuria, de festejo, aunque al final sabemos que va a correr la sangre. Pero creo que le va bastante bien por lo que representa en un principio este arco y el pilar de la fiesta. Y además este opening tiene otra cosa, y es que es uno de esos openings que hacen que cuanto más lo escuches, más te gusten. Lo escuchas la segunda, lo escuchas la tercera y dices, hostia, si no puedo parar de bailar. Y es verdad, se te mete en el cuerpo y dices, me gusta más, cada vez me gusta más. Ni se os ocurra bajar del carro, lo primero que han hecho. Es lo que pasa cuando llevas a unos pueblerinos a la gran ciudad. No, en serio. O sea, esta gente no está acostumbrada a ver tanta peña. Lo curioso es que ha sido Zenitsu el primero que ha bajado. A ver, es el barrio del disfrute, el barrio del placer, el barrio de las putillas. Es normal que Zenitsu se haya desbocado un poco, hostia, cuánta mujer, ¿no? Es que luego tenemos también a Inosuke que no ha podido resistir ver tanta gente y ha dicho, hostia, esto, estoy en los San Fermines. Yo no sé si cree que lleva una careta de jabalí o una cabeza de toro. Me ha gustado mucho la ambientación de esta ciudad, tan rebosante de gente, con tanta luz, en una época que se supone que por las noches es dormir y ya. Y sin embargo aquí es lo contrario, por el día se duerme y por la noche a disfrutar, ¿no? Venga las luces, parece de día. Se siente la calidez de la gente, de la calle. Sientes esa calidez, traspasa la pantalla. Aquí Zenitsu es Sanji total, o sea, el del pelo amarillo, Sanji, Sanji. Sanji es Zenitsu aquí. Luego tenemos esa conversación entre los tres protagonistas y Rengen, donde descubrimos que Rengen tiene tres mujeres, como antes he dicho, la envidia de Zenitsu, y que están infiltradas cada una en una casa de putecitas, donde acogen a chicas, les dan de comer, las cuidan. Esas chicas pueden ascender y pueden ser compradas por hombres de dinero. Bueno, hombres o mujeres. El caso es que sus tres mujeres están infiltradas en las casas de puti más sospechosas de todas, donde se supone que puede haber algún demonio, que incluso puede ser un demonio de las tres lunas superiores. Y hemos visto poco de sus tres mujeres, que ojo, son ninjas preparadas, que fueron por su cuenta, lo han dejado claro, no es que él las mandase, sino que él no fue capaz de recopilar suficiente información, suficientes pistas para encontrar a esos demonios, así que ellas decidieron ir para ayudarle. Eso sí que es querer a alguien. Pero de lo poquito que hemos visto, ojo. Ojo, quiero decir que son ninjas preparadas. Vale, yo entiendo que es Rengen quien los ha maquillado, que no tendría mucha práctica con ese tipo de maquillaje, porque Rengen se maquilla a sí mismo. Pero, madre mía, qué feos los ha dejado. Incluso a Inosuke, que ya es bonito de por sí, que Inosuke es guapo. Inosuke lo ves y dices, guau, te follé, pero lo ha dejado que es el más feo de todo. Y Rengen, que esto es muy gracioso porque Rengen dice, habrá que disfrazarse. Tú no te has disfrazado, al contrario, tú te has quitado todo el disfraz y te has dejado como eres. Un bellezón, tío. De hecho, gracias a su belleza ha conseguido colocar a Sumiko, que es Tanjiro, la primera de esos tres adefesios que ha sido colocada porque parece buena chica. Es que Tanjiro transmite eso, transmite que es buena persona. Vuelvo a decirlo, hemos visto a Zenitsu como no lo hemos visto antes. Cabreado todo el rato por envidia porque el otro tiene una cara tan hermosa que dice, me cago en la... A mí me da igual convertirme en mujer, me da igual disfrazarme de mujer, pero es que no aguanto lo guapo que eres, cabrón, que te las llevas de calle. Aquí tenemos la comitiva de una oirán, que recordemos, al principio las nombran. Dentro de la casa de citas puedes ascender hasta oirán. Son las que más dinero pueden traer a la casa de citas porque son las más exitosas, las más guapas, las más mejor. Y en este caso vemos como una de ellas, de una casa concreta, se dirige hacia su cliente. Alguien que habrá pagado mucho porque además ha creado todo... Bueno, han hecho todo un desfile para ello. Y es ahí, en esta especie de desfile, por llamarlo de alguna forma, donde la madame de la casa Ogimoto se fija en Inosuke. Y dice, tú pa' mí, que te he visto potencial. Sabe que está mal maquillado, pero que es un diamante en bruto. La madame súper feliz cuando le quita todo ese maquillaje y dice, madre mía, qué bombón, nos hemos traído por cuatro duros. Sí, un bombón, pero con sorpresa. Para mí lo más divertido es lo que viene con Zenitsu. Nadie se ha fijado en Zenitsu. Es muy feo, como chica. Yo no lo veo tan feo, pero bueno, es lo que tiene el anime. En el anime todos son guapos. Está ahí tocando en Samisen una especie de guitarra, un instrumento japonés. Y está diciendo a la madame, esta chica... Vale, esta chica tiene talento porque está tocando una música como muy despechada, con mucho sentimiento para demostrar a ese amor que le ha abandonado que vale. Que aunque sea fea, tiene sus valores y sirve. Que tiene mucho talento. Y en realidad es así. Está tocando la canción por eso. No por un amor. O sea, todo el mundo que está a su alrededor escuchando esa canción piensa que es una canción de despecho hacia un amor que le ha abandonado. Y no es así. Pero sí que es por despecho hacia alguien que le ha abandonado. El Pilar. Que es que lo ha regalado. Ha regalado a Zenitsu. Le ha dicho a la madame, quédatelo, aunque sea para limpiar los váteres. Y él está ahí como diciendo, te vas a enterar que yo valgo mucho. Me encanta. Después de esto, avanza la trama con las desapariciones de las chicas. Y Tanjiro descubre que se dice que alguna de estas chicas ha desaparecido cortando lazos con el barrio. Lo que significa que se han largado dejando deudas. Dejando deudas, han podido huir, se han enamorado, lo que sea. Bueno, la excusa perfecta para justificar esas desapariciones. Si algún demonio las ha matado, se las ha comido, lo que sea, esa es la excusa perfecta. Y como Tanjiro pregunta mucho por la Oiran Suma, que es una de las esposas de Tengen, levanta sospechas. Entonces, él trata de mentir. Y esto es muy divertido, porque se le nota que es tan buena persona que no puede ni mentir. Entonces, cada vez que miente, se le nota. Dice que es su hermana mayor, patatín y patatán. Bueno, una excusa muy válida, pero se le nota que miente. En este punto, todas las chicas que aparecen aquí, incluso las niñas, me parecen sospechosas. No sé por qué, pero todas parecen un poquito demoníacas. O sea, todas me dan un poco de mal rollo. Y está bien, porque no sabes cuál de ellas esconde algo. No, sabes que hay un demonio entre todas ellas y no sabes quién será. Claro, el problema de investigar las desapariciones es que las que han desaparecido escriben en su diario que se largan, que se van a fugar. Y esa es la coartada perfecta para cerrar el caso y darlas por desaparecidas y ya está. Ese es el problema. Pero claro, han podido ser coaccionadas, han podido ser obligadas a escribir eso. Finalmente, el episodio sí ha acabado con bastante cliffhander, dejándonos a Inosuke encontrando una gran pista porque Makio, una de las esposas del Pilar, sí sigue con vida. No está desaparecida, sino que está supuestamente en su cuarto sin poder salir porque no quiere salir, porque dice que se encuentra mal. No es así, se ve que está retenida. Y al final lo descubrimos. Está retenida por un demonio. No sabemos todavía si es un demonio luna superior, pero es un demonio. Y está ahí la pobre chiquita amordazada siendo interrogada por ese demonio que le está preguntando a quién envía esas cartas. Claramente ella no ha delatado a su esposo. E Inosuke está a puntito de subir y encontrarse con todo el pastel. Así que ya veremos la semana que viene, pero esto se ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el ending sí que me gusta mucho más, ¿vale? No digo que el opening no me guste, me gusta mucho, pero el ending me gusta más. O sea, es más Kimetsu no Yeiba y desde el primer momento que lo escuchas ya dices, me encanta, me encanta. Sigue teniendo fuerza, pero tiene ese tono melancólico. Al final es una serie bastante oscura que transcurre normalmente en la noche. Y es que además este arco es perfecto por eso, porque todo se da en la noche. Claro, normal si los demonios salen de noche, que tiene su lógica. Por eso, precisamente este distrito, este barrio es perfecto para los demonios. Es un barrio que vive de noche. Los demonios viven de noche. Es donde mejor pueden vivir. No tienen que justificar el hecho de que no salgan por el día, están durmiendo, ya está, no pasa nada. No es que no me pueda dar la luz del sol. Y fin, fin del episodio, fin de este análisis. Ha estado bastante bien, pero tampoco hay nada relevante que reseñar. Cosas emocionales, cosas que analizar en profundidad. Más bien ha sido casi un resumen, es inevitable. Lo que hemos tenido no da para más. Y en absoluto eso quiere decir que el episodio sea malo. No, ha sido genial. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado el episodio. Y nos vemos, familia, en el próximo. Os quiero.